A la vida, a la ciudad, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas muy en la realidad Abre tus ojos, mírase arriba, diga nada No se puede sentirme la patata, patata, patata Patata, 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 patata Patata, 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 patata Patata, 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 patata Son consejos de mamá, aquí con la bendición de tus ancestros de barato Amor, tambor, tambor, que ya no tambor Amor, tambor, tambor, de los mar y de la tierra Amor, tambor, tambor, que ya no tambor